¿Qué es el Ministerio de Ecosocialismo? Cerca del Parque Nacional Península de Paria, aquí donde llegó Cristóbal Colón hace más de 500 años y donde el Ministerio de Ecosocialismo, junto a todo el equipo de gestión ecosocialista, tiene uno de los programas más hermosos para proteger a la biodiversidad, el Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas.